¡Este volcán de mierda lo voy a explotar! ¡Sí! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Arde! ¡Oh, oh! ¡He regresado, perra! ¡Uah! ¡A ver aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy mala! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es lava! ¡No! ¡Me estoy quemando! ¡No voy a morir! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdense! ¡No! ¡Oye, viejo! ¡Vamos! ¡Sácame de aquí! ¡No quiero morir! ¡Por favor, no! ¡Wow! ¡Pero qué divertido! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Te voy a quemar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Esto se va a derrubar! ¡No! ¡Oye! ¡Soy el diablo! ¡Sí! ¡Y vengo muy caliente! ¡Uh! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Quémate, maldito! ¡Sí! ¡Oye! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el más malvado de todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Van a morir! ¡Perras! ¡Sí! ¡Mueran! ¡Vamos a destruir la ciudad! ¡Toda la ciudad! ¡Sí! ¡Oye! ¡Hay un chico! ¡Una patineta! ¡Oye! ¡Ya llegamos! ¡Y te vamos a hacer la vida imposible! ¡Sí a ti que me estás viendo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué malvado soy! ¡Tomen esto! ¡Y tomen esto! ¡Sí! ¡Toma! ¡Oye! ¡¿Qué te pasa?! ¡Quítense! ¡Apártate! ¡No! ¡Pero qué insistentes son estos chicos! ¡Mueran! ¡Tomen! ¡Mueran! ¡Sí, malditos! ¡Todos mueren! ¡Con mi tridente los acabaré a todos! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Y ustedes! ¡Ustedes también! ¡Gané! ¡Soy una foca muy obesa! ¡Voy por ti! ¡Pero qué lindo pescadito! ¡Voy por ti! ¡Mira cómo voy! ¡Oye, no! ¡No me lo quites! ¡Oye, ustedes! ¿Qué les pasa? ¡Sí! ¡Somos muy obesos! ¡Mira cómo saltamos! ¡Mira cu if Kët. ¡Mira cu ife! ¡Mira cu quién! ¡Mira cu! ¡Mira cu... Gracias por ver el video.